¿Pero cómo el Grinch, tío? Es obvio, es obvio, un ladrón de regalos, el Grinch siempre se llevaba los regalos de los niños ¿Pero cómo va a venir el Grinch? ¿Qué pasa, chavales? Aquí tu amigo y vecino Iván, o tu vecino y amigo Iván, bueno, como lo queráis decir Hoy me he levantado un poco triste porque, como veis, tengo el sombrero de antes Y es que por la noche me ha desaparecido el sombrero de Navidad, el sombrero nuevo que me había pillado Y claro, he estado toda la mañana buscándolo, que si por aquí, que si por allá, y no he encontrado nada Y estoy súper preocupado porque es mi sombrero Y quien sea que se ha llevado mi sombrero, que sepa que lo voy a encontrar ¿Qué está pasando? ¿Por qué gritas, tío? Porque se ha llevado mi sombrero, mira con el que estoy, tío Pero bueno, eso también te vale, tampoco te pongas tiquismiquis No, pero tenía el de Navidad y alguien me lo ha quitado por la noche, ¿me lo habéis quitado alguno de vosotros? Yo qué te voy a quitar, ¿para qué quieres el sombrero que además ya está... En fin, que huele un poco a su... Huele, huele, huele No huele, no huele, que no huele Chicos, que de verdad, que es muy serio, que me he levantado por la mañana y no encontraba mi sombrero, tío Pero tío, tampoco le ve tan problema, igual te lo has dejado por ahí, además En vez de dar tanto grito y fastidiar el decoro de la risa, ¿por qué no buscas tu sombrero bien? Eh, pero, ¿habéis visto eso? ¿Eso no lo has puesto tú o qué? Que yo no lo he puesto, ¿cómo voy a poner yo eso? Esa obra tuya, eh Es como cosas escritas A ver, la verdad que está bastante alto para ser... para haberlo puesto tú, eh Claro A ver, pero si estoy fijando que hay algo escrito, habrá que coger los papeles, ¿no? Pero yo no consigo leer nada, eh, se ve un poco raro, ¿no? Vamos a cogerlos, a ver si los podemos ver bien lo que pone Da igual, da igual A ver, soy muy importante en tu look Me han tirado varias veces en YouTube ¿Mi sombrero? Claro Claro, porque yo la verdad que no tengo nada importante en mi look Y me lo estáis tirando todo el rato Esto es tuyo, a ver Ay, si me va a contagiar de algo ¿Qué? Mi tanquín no es Vale, o sea, alguien me ha quitado el sombrero Pues mirar los demás, a ver O sea, ¿qué pone? Oye, a ver si nos han quitado algo los demás ¿A vosotros os falta algo? ¿Tenéis el móvil? Eh... Sí A ver, vamos a ver la siguiente Yo no tengo mi teléfono ¿No? A ver, ¿qué pone ese? En tus vídeos soy útil y mucho Pero ten cuidado si te quedas sin cartuchos No ¿Qué es eso? No ¿A dónde va? ¿Quién se ha llevado mi cañón pescado? Pues te lo que llevo ¡Haztio, tú vecino! ¿Dónde está mi cañón pescado? ¡Haztio, peleo! ¡Ah, no! ¡Yo no! ¿Quién tiene mi cañón pescado? Pero espera, no se está contento Porque a lo mejor Larissa A ti y a mí no se han podido quitar algo también ¿Qué va? ¿Qué me van a quitar? Son preciosos, esos dos Vale, pues coger los carteles Es que quedan dos papeles Y quedáis dos O sea, no digo nada Yo no alcanzo Cogelo tú A ver qué pone Soy amigable y adorable Como ninguno Si me pides mucho A lo mejor te regalan uno Yo ya lo sé Yo ya lo sé Yo también Es que no lo sabes tanto ¿Quién es? Una piruleta No, no ¡No! 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 ¡No sé qué es! ¡No! Lélo con calma Soy amigable ¡No! 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 Aunque me lleves oculta También soy muy importante Si me dejes en invierno He dejado esto Un pescadito No puede estar mucho tiempo sin mí Chicos, tengo que encontrar mi sombrero Tengo que encontrar mi sombrero Tengo que ser el primero Ay, Río Ayúdame Me encontré un Osvaldo ¿Dónde está mi camiseta? ¡Oh, oh! ¡Osvaldo! Río ¿Has visto acaso tú Un cañón pescado por aquí? ¿What? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Parece que Río me ha dado Como que dice Sí, sí, está por aquí A ver si es que está por aquí de verdad Tengo que tener cuidado Porque hace nada estaba cojo Entonces no me quiero dar un tortazo Porque es que La puedo liar Chicos, antes de seguir buscando mi sombrero He hecho una serie de televisión Y salimos toda la Galaxy House ¡Madre mía, qué locura! Aquí os voy a poner un adelanto De lo que se viene Anda, que te lo tenías callado Animalice, ¿eh? Mira qué guay Estamos en una premiere Venga Una, dos y tres ¡Clavia! Ahora, chicos, venga Pasar para adentro Pasa tú primero Influencers patéticos No debería Para debilitar a lo original Creo que tenemos que cargarnos a las copias Uno de ellos Maldito y corrupto El de la bestia La sentencia ha sido dictada Mira, mira aquí la toca Mucho cuidado, ¿vale? A mí me gustaría ir con Larisa Porque más vale Bueno conocido Que malo por conocer Pues Ojalá sea con Iván Porque vivimos juntos Y tenemos ya una buena conexión Y me gustaría que Al menos que se me pase algo Sea con él ¿Qué? Habéis flipado, ¿no? De verdad, chavales Si queréis ir a ver la serie completa La tenéis en el primer link De la descripción Solo quiero decir Que me sentí Todo un actor profesional Y ahora sí que sí Vamos a seguir buscando nuestras casas Digo, nuestras cosas Bueno, que yo quiero mi sombrero Esta amiga misita está debajo de este coche ¿Dónde me la he podido esconder? Larisa Larisa ¿Has encontrado a mi Osvaldo? No, has encontrado a tú, Mica ¿Dónde estás? ¿Dónde está esta chica? ¿Has encontrado a tú, Mica ¿Pescado? No, ¿y tú a mi Osvaldo? No, no me sirves ahora mismo para nada ¿Dónde está mi bebé? No sé si es que han encontrado algo Pero tengo que encontrar mi sombrero, tío Tengo que encontrar mi sombrero el primero Ostras, pensaba que esta era mi camiseta Pero es un globo deshinchado Desinflado Como se diga No, no, no No creo que se haya atrevido a entrar en la cabaña del ruso No No me atrevo ni yo Que se va a atrever el ladrón ¿Dónde está mi camiseta? Tengo frío, me la quiero poner ¿Dónde, si yo fuera un ladrón Hubiera escondido mi sombrero? Quizás entre la maleza No Camiseta Es que puede estar entre todos estos arbustos Pero no lo sé Porque no me quiero meter Porque hay muchas arañas y muchos bichos Chicos, no sé si lo veis Pero es que en la casa Hay un montón de rocas Y un montón de maleza Entonces no sé dónde lo ha podido esconder Vale Espérate Creo que por aquí no he mirado el todo bien Yo creo que mi sombrero puede estar por aquí Tengo un sitio muy bueno Donde podría estar escondido el pescado Y es justo encima del tejado del cenador Es un sitio que es de muy difícil acceso Y que muy poca gente se puede subir ahí ¿Dónde se ha metido la persona? Que me ha escondido el sombrero, tío Es que tiene que ser mala Madre mía Me estoy empezando a preocupar un poco Porque no encuentro mi cañón ¿A qué le ibas a encontrar muy rápido Tu pescadino? Ya lo he encontrado Pero estoy expulpando Sí, seguro Me da mucha cosa por si puede haber arañas Pero me voy a meter aquí Porque seguro que está por aquí Porque por esta zona no está mirando nadie, tío Así que me voy a meter No, no me lo creo No me lo creo Mi camiseta está aquí Mi camiseta Sí, soy yo Bien, ya tengo ¿Ya la has encontrado? La he encontrado, Iván La tengo La has encontrado, tío Pues la he encontrado Ayudando a buscar mi sombrero Venga, vale, me apunto Vamos a buscar mi sombrero ¿Dónde han podido esconder mi sombrero, tío? Vale Hay una parte que no he revisado Y es justo detrás de la barbacoa Ay, mi Dios mío ¿Case me caigo otra vez? Animalice Si quieres nos separamos Que vamos a ser más útiles Y si encuentras mi sombrero Me pegas un grito, ¿vale? Venga ¿Cuál será el grito? Quizá puede ser este ¡Tío! Puede que esté por aquí Chicos ¿Habéis encontrado algo? No he encontrado nada, Iván, tío ¿Habéis encontrado algo? Tío, no veo mi sombrero Yo tampoco, tío No veo nada Pero es que no veo ni una pista Ni nada que me pueda decir ¿Dónde puede estar el pescado, tío? Yo tampoco veo nada, tío ¿Seguro que hay que buscar los objetos? ¿No habrá que buscar otra pista? No lo sé, tío, no lo sé Río ¿Has encontrado Osvaldo? Chicos, de verdad Es que no lo encuentro, tío No encuentro nada ¡A la he encontrado! ¡La he encontrado! ¡La he encontrado! Creo que Larisa ha encontrado Osvaldo ¡A la he encontrado! Chicos, Larisa ha encontrado Osvaldo Solo falta mi sombrero, tío Y el cañón pescado ¡La he encontrado! ¡Me he encontrado! ¡Yo no he encontrado nada! Todo el mundo está feliz porque ha encontrado sus cosas y yo no he encontrado nada Tío, tampoco encuentro el mío, tío Ojo que aquí debajo se me podría estar ocurriendo que hubiera algo, eh ¡Lo he encontrado! ¿En serio? Llevo bastante buscando y no encuentro el sombrero, tío ¿Dónde me ha metido el sombrero? ¿Podría ser? A ver, no No, no hay nada ¿Pero cuándo lo he encontrado? Yo creo que lo he encontrado el primero de todos Mentira Yo he hecho la primera No, yo he hecho la primera Yo lo he encontrado hace ya como 5 o 10 minutos Y yo, a mí yo igual ¡No! Chicos, de verdad, tío, es que todo el mundo está encontrando sus cosas Veo que Alex va a encontrar lo suyo Y yo no voy a encontrar mi sombrero, tío ¿Y si está por aquí? Seguro que está pasando mucho miedo, eh, pobrecito Tío, ¿dónde estará mi sombrero? Vale, creo que me voy a subir a la parte de arriba Para tener una visión un poco más panorámica Encuentro es el tuyo No, encuentro es el tuyo Ya tengo miedo ¡Ajá! 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 De verdad, chicos, llevo un montón buscando, tío Y no encuentro mi sombrero ¿Dónde lo habrá escondido el tío? Nadie se ríe de mí Ni de mi cañón pescado Chicos, de verdad que no encuentro mi sombrero, tío No sé dónde lo han puesto Vale, me estoy metiendo ya muy adentro de esta zona La verdad que nunca había estado por aquí Normal que no encontrar a mi sombrero Mirad dónde han puesto mi sombrero, tío Lo han puesto detrás de... La verdad que nunca había estado por aquí Pero es que ya me puedo esperar cualquier cosa ¡Alex, he encontrado mi sombrero! También, ¿por qué todo el mundo está encontrando? Todo menos yo ¡He encontrado mi sombrero! Todos han encontrado, menos tú ¡Vamos! Es que solo faltas tú, Alex, tío Vamos a ver, es que no tengo ni idea de dónde puede estar He intuido que por ser un cañón... ¿Dónde? ¡Estoy engañado! Es que solo falto yo, tío No entiendo dónde puede estar mi cañón ¡Río! Ayúdame, tío ¿Dónde está el pescado? Vale, a ver Río me está diciendo que hay por aquí algo Solo faltas tú, Alex, tío ¿Río? A ver, está aquí Río muy nervioso, eh ¡Míralo! ¡Aquí está! ¡Lo he encontrado! ¡Gracias, Río! Me ha ayudado Río, es increíble Es que el perro más listo, tío Río también me ha ayudado a encontrar mi perro ¡Ya tengo mi cañón! Ah, o sea que te ha ayudado Sí ¿A mí no, a mí no? A mí Río no me ha ayudado Es que yo estoy muy listo Yo lo encontré yo solo Uy, uy Yo también quiero Chicos, ¿ya tenemos todos nuestros objetos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, pero yo he visto unos carteles! Pero no me importaba Porque estaba buscando a mi querido Osvaldo Pero vamos a ver ¿Cómo han visto otros carteles? Para mí, si a mí no me falta nada más Bueno, que sepas Porque antes pensabas que tampoco Bueno, el gorro sí Pero yo no pensaba que me faltaba nada ¿Has visto carteles dónde? ¿Dónde has visto carteles? ¿Por qué no los has cogido? ¡Habla! ¡Habla con...! ¡Oh! ¡Bárralo! Chicos De verdad, ¿dónde están los carteles? ¿La risa dónde? Yo no lo sé, yo no lo sé, tío Pues yo me acuerdo Que creo que la vista abajo Pero no me acuerdo dónde Todos abajo Todos para abajo Todos abajo Venga Chicos, ¿dónde vas a hablar, tío? ¡Escucha! Ahora que estemos aquí Yo me acuerdo de haberlo visto Por aquí Vamos a ver, pero tú No te fijas Pero por aquí, o sea Tenemos un jardín enorme Yo creo que está ahí Te lo ha dicho Osvaldo ¿Te lo ha dicho Osvaldo? ¿Qué? ¿Por este perro hablo? ¿Qué perro no habla? ¡Sí, habla! ¡Sí, habla! ¡Sí, habla! Esta es una casa de locos ¿Qué? ¿Qué me está diciendo algo Osvaldo? ¿What? ¡Ay, Dios! Pero esta mujer está loca ¿Qué? Está loquísima ¿Sí? ¿Está loca? ¡Aquí! 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 ¡Pero sí! ¡Oh! ¡Es verdad! ¿Qué hay? ¿Ves? ¿Cómo si habla? Chicos, pero qué puede ser Un ladrón y un regalo Es un regalo, ¿no? Yo quiero el del regalo El del regalo, tío A ver, esto tiene que ser otra pista Obviamente, un ladrón y un regalo ¿Qué puede ser? Es un ladrón galo ¿What? O sea, es un ladrón de regalos Un ladrón galo, tío Es un ladrón que se lleva los regalos ¡Claro! ¿Qué a quién le gustan los regalos? Y se los roban A los niños ¿Pero cómo que no sé? ¿No habéis visto la película o qué? ¿Qué película? ¿Qué dices? ¿Pero estáis tontos o qué? El Grinch ¿No habéis visto nunca? El Grinch ¿Pero cómo el Grinch, tío? Es obvio, es obvio Un ladrón de regalos El Grinch siempre se lleva los regalos de los niños ¿Pero cómo va a venir el Grinch?